De 3.000 detectadas, reconoce Infonaví tener relación con solo 800 casas abandonadas. Pese a que existen más de 3.000 viviendas abandonadas en la ciudad, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores reporta que solo 800 tienen relación directa con la dependencia, ya que se encuentran cumpliendo con un proceso de remate o recuperación. Cristabel Zamora, titular de la dependencia, declaró que la mayoría son de los particulares, desarrollos de vivienda o fraccionamientos, y solamente aquellas que fueron compradas a través de un crédito Infonavit y fueron abandonadas son las que les competen porque están pasando por un proceso de adjudicación o recuperación. Recalcó que estos procesos le permiten al Instituto recortar jurídicamente y rematarla mediante las macrosubastas donde participan las agencias inmobiliarias a nivel nacional, comprando sus paquetes de vivienda a menor precio. Aclaró que durante el tiempo que dura este proceso, Infonavit no tiene nada que ver y le toca intervenir hasta que el derechohabiente vuelve a adquirirla a crédito y el patrón empieza a hacerle los descuentos respectivos al trabajador por medio de su nómina. La funcionaria atribuyó el fenómeno de las viviendas abandonadas a la situación geográfica de la ciudad, donde por ser frontera existe mucha población flotante por las cantidades de migrantes y transmigrantes que buscan mejores oportunidades de vida en Estados Unidos y se quedan temporalmente en Nuevo Laredo. Primera hora Se prepara Tamaulipas para la Semana Santa La promoción turística de Tamaulipas será reforzada en este año previo a la temporada vacacional de Semana Santa, en la cual se espera superar la meta lograda apenas el año anterior, dijo Rafael Ángel Ortiz Salazar. El encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en el Estado destacó que el año pasado se tuvo un reporte de 1.8 millones de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa. La ocupación hotelera en ese periodo llegó al 71%. En este año se espera superar esa meta. Agregó el funcionario que redoblarán la promoción sobre todo en los estados vecinos como Nuevo León, San Luis y el sur de los Estados Unidos, con la intención de seguir despertando el interés y seguir recibiendo visitantes de esos lugares. Comentó que se continuará además impulsando el reglón de las inversiones, tanto de capital nacional como extranjero, con lo cual también se ayudará a fortalecer el renglón de la creación de nuevos empleos. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.